El grupo cubano de moda, gente de zona y el salsero boricua Mark Anthony prepara un nuevo tema juntos. Al parecer, el éxito de la anterior colaboración los ha animado a repetir. La traidora será el nuevo título del sencillo en que trabajan. Localizaciones espectaculares, despliegue de efectos especiales y parte del rodaje filmado en Cuba y en Miami son algunos de los detalles que han trascendido del nuevo video, que contará de nuevo con la dirección de Alejandro Pérez. Aunque el éxito obtenido con la gozadera parece difícil de emular, seguramente la nueva colaboración conseguirá colarse en las listas de éxitos y seguirá llevando las sonoridades, la timba y el ritmo cubano tan lejos como su valía merecen. Desde CibercubaTV, para todos ustedes, soy Yarenis Grau. Gracias por ver el video.